TheTourist.com presenta la web de reservas online. Reserva tu hotel fácil y al mejor precio. Encuentra cualquier destino del mundo. En más de 25.000 hoteles, ciudades de ensueño, tanto se eliges playa como la montaña. O esquiar las mejores pistas. Encontrarás los destinos más exóticos. Aventuras inolvidables. Experiencias únicas. Viajando en grupo. Viajando solo. Queremos hacer realidad tus sueños. TheTourist.com, agencia de viajes. Descubre la casa de Manolete Bistró en Semana Santa. Descubre la casa. Descubre la casa. Descubre la casa. Proyectos y decoraciones febrero con la Semana Santa de Córdoba. Descubre la casa. Esencias Arbonaida Pasión por nuestra Semana Santa Pasión por nuestra Semana Santa Pasión por nuestra Semana Santa Gracias, señor presidente. Posteriormente, la iglesia se abrirá hasta las nueve. Si algún hermano o hermana quiere realizar turno de vela, que se dirija al altar mayor y solo serán los que tengan hábitos nazarenos. Los que no quieran hacer turno de vela pueden abandonar la iglesia. Y serán, primero, esclavina, primer sexto, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.